Ah, de nuevo aquí, increíblemente Marbelo, ese soy yo, con sabor de puerro, para ti Doricua. Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo, pero como soy arisco, yo me descapé del fondo, en una jaula de acero. Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto, para que nunca volviera Y me dejaron por muerto, lejos de la carretera Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Me tiraron para un rico, me lanzaron pa' lo hondo Pero como soy aricollón, yo me le escapé del fondo Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy de nuevo Mira con mi salsa caché Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien En una jaula de acero pretendieron encerrarme Pero me hice invisible, para venir a cantarle Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Escúchame, escúchame, escúchame Sonerismo atiende, atiéndeme Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Mulato, mira, aquí yo vengo a cantarle Inca por ahí Terriblemente y deliciosamente Malveloz Con el mismo sabor de siempre Boricua Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Me llevaron a un desierto para que nunca volviera y me dejaron por muerto, mira lejos de la carretera Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Una legión de soneros me trataron de callar, buscaba y paro domé y tuvieron que embalar Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Con Aquaman una competencia, eché y le gané y alendo de Superman volando lo derroté Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Escúchame, 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 escúchame mulato, aquí llegué Si no lo quieres creer, es tu ya sonerismo atiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Mira, yo vengo aquí mejor que antes Con el mismo sabor de siempre Sabor de Marvellous Deliciosamente y terriblemente Marvellous Inca